Hola, soy Kelly. Desde rinocerontes que están en peligro de extinción, hasta depredadores gigantes supremos del mar, aquí hay 10 animales que probablemente no verás en un zoológico o acuario, o al menos no muy pronto. Número 10. Pez gota. Cuando los científicos descubrieron este pez con cara gruñona, se sorprendieron bastante. El pez gota vive en las aguas profundas de Nueva Zelanda. Vive en aguas tan profundas que se adapta a las presiones que aplastarían las entrañas de los peces menores, por lo que no lo verás en un acuario. Recrear el ambiente de las profundidades del océano no es algo fácil de hacer. Sus cuerpos son en su mayoría gelatinosos, con una densidad un poco más ligera que el agua, lo que les permite flotar justo sobre el lecho marino. Eso es bueno, porque casi no tienen músculo. No son cazadores, simplemente absorben lo que flota alrededor de sus bocas. Debido a que están adaptados a presiones que son casi 120 veces más de lo que experimentamos en la superficie, los peces gota que quedan atrapados en las redes de pesca sufren descompresión como un buzo. Esto afecta su aspecto, haciéndolos parecer más como un viejo gruñón que como un pez. Pero esto se debe a la presión diferencial. En su propio entorno, tal vez se vean y se sientan increíbles. En realidad, los científicos han informado que se parecen más a peces normales, aunque todavía son increíblemente feos. En realidad, son embajadores de la Sociedad de Preservación de Animales Feos. E incluso hay un libro llamado Animales Feos, No Podemos Ser Pandas, de Simon Watt, con una colección de 60 de los animales más feos y en peligro de extinción del mundo. Y el pez gota está en la portada. Número 9. Saola. Si nunca has oído hablar del Saola, no te preocupes, no estás solo. Este mamífero extremadamente raro parecido a un antílope, apodado el unicornio asiático, no se descubrió sino hasta el año 1992, y desde entonces no se ha visto tan a menudo. De hecho, ni un solo biólogo o experto en conservación ha visto uno en la naturaleza, y fue capturado por última vez en cámara en la naturaleza en el año 1999. El Saola solo vive en la cordillera Anamite, ubicada a lo largo de la frontera de Laos y Vietnam, y está en peligro crítico de extinción, por lo que no se encuentra en ningún zoológico. Un Saola en cautiverio murió en el año 2010, días después de que los aldeanos en una remota región de Laos lo cuidaran. Las autoridades gubernamentales habían enviado apresuradamente un equipo para examinar y liberar al animal, pero no llegaron a tiempo. Si bien ningún zoológico ha querido tener un Saola, más de 22 zoológicos y organizaciones relacionadas en toda Europa y América del Norte se han comprometido a ahorrar cientos de miles de dólares para ayudar a salvarlos. Las donaciones, por un total de más de 350 mil dólares, se destinarán a un centro de cría planificado, al que el grupo de trabajo Saola de la Comisión de Supervivencia de Especies de la IUCN, se refiere como la última mejor esperanza para rescatar a este animal único al borde de la extinción. El grupo de trabajo de Saola ha logrado avances impresionantes cuando se trata de proteger su hábitat, pero la caza furtiva comercial sigue siendo una amenaza siempre presente para este mamífero inusual. Debido a esto, la población estimada de supervivientes de Saola salvaje es inferior a 100. Número 8. Indri. El Indri es un primate raro y único, que también se llama babacoto. Se encuentra entre las especies de lémures más grandes, alcanza entre 6 y 9.5 kilogramos y, como todos los lémures, solo se encuentra en Madagascar. A diferencia de la mayoría de los otros lémures que tienen colas tan largas como sus cuerpos, el Indri tiene una cola corta, que mide solo 5 centímetros de largo. A pesar de que su cuerpo crece entre 64 y 72 centímetros de largo. Al depender de los árboles para viajar del punto A al punto B, estas criaturas adorables y únicas se limitan a hábitats muy específicos, como tierras bajas y selvas costeras. Viven principalmente en la Reserva de Vida Silvestre Anjanahari Besut, ubicada en la región noreste de la isla, por lo que puedes imaginar que el área no es tan grande. Según la New England Primate Conservancy, un Indri nunca ha sobrevivido más de un año en cautiverio. Esto se debe principalmente a que la especie no puede tolerar incluso perturbaciones leves en su entorno. El sitio web de la organización dice que su dieta es extremadamente particular. El animal come ciertos alimentos en ciertos momentos del día, un nivel de especificidad que no se puede replicar en cautiverio. Además, cuando se sacan de la naturaleza, estos lémures, por razones que aún no están claras, no se reproducen. Otro hecho interesante sobre los hábitos reproductivos de los Indri es que estas criaturas son monógamas, se aparean de por vida, y no buscan otra pareja hasta que su pareja actual fallezca. El hábitat natural de los Indri está amenazado por la tala y la agricultura, lo que restringe en gran medida a la especie a los bosques protegidos. Y ahora el número 7, pero primero, ¿qué animal te gustaría ver de cerca? ¿Te gusta ir al zoológico? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Pichiciego. El críptico pichiciego se encuentra en el centro de Argentina. Es nocturno, solitario, subterráneo y tiene solo 15.24 centímetros de largo en promedio. Un estudio del año 2012 que citó a la especie como entre los mamíferos más evasivos, declaró que su biología básica y su historia evolutiva siguen siendo prácticamente desconocidas. Aunque esta misteriosa criatura rara vez se ve en la naturaleza, y los científicos saben muy poco al respecto, no puede sobrevivir en cautiverio. Esto es evidente en los muchos intentos fallidos de sacarlo de la naturaleza y ponerlo en confinamiento, tanto como mascota ilegal como en zoológicos. El pichiciego rara vez sobrevive más de unos pocos años en los zoológicos, según el Zoológico de San Diego, y ese es más o menos el mejor escenario de los animales en cautiverio. Por lo general, mueren dentro de los ocho días posteriores a su extracción del entorno natural. Un estudio del 2011 descubrió que cualquier modificación en el entorno o en su dieta causaba mucho estrés al animal, una señal evidente de que es mejor que los humanos no lo molesten. Desafortunadamente, como varios animales en la lista de hoy, el pichiciego está amenazado por la actividad humana, particularmente la pérdida del hábitat debido a la agricultura. Como criatura excavadora, cosas como el arado de tierra de cultivo y el pastoreo de ganado tienen un enorme impacto en su hábitat, mientras que al mismo tiempo, los pesticidas matan cada vez más a los insectos que los alimentan. Por lo tanto, es un poco problemático si no se hacen esfuerzos para salvarlo. Número 6. Narval. Tal vez sean los unicornios de la vida real. Los narvales son ballenas tentadas que viven en aguas frías y árticas. Su largo colmillo de marfil era apreciado en el pasado, y los exploradores que trajeron este cuerno a Europa tal vez crearon la leyenda del unicornio mágico y su cuerno. Varios acuarios intentaron albergar narvales durante los años 1960 y 1970, pero todos murieron en unos pocos meses, a pesar de tener una vida media de 50 años en la naturaleza. En el año 1969, un narval bebé llamado Umiak, quien había sido exhibido recientemente en el acuario de Nueva York en Coney Island, Brooklyn, falleció. Según los informes, la trágica pérdida sorprendió a Nixon Griffins, el subdirector del acuario, quien describió a Umiak como amigable y aparentemente cómodo en el agua de 12.2 grados centígrados del tanque. Numerosos factores pueden haber contribuido a la desaparición prematura de Umiak. Por un lado, la joven criatura estaba sin su madre, que los Inuits habían cazado en aguas árticas. El acuario intentó emparejar al bebé con una madrastra, una ballena blanca del tamaño de la madre natural de Umiak. Y aunque la causa de la muerte del narval es indeterminada, su pseudomamá y su entorno artificial claramente no eran suficientes para satisfacer las necesidades del animal. También tienen un comportamiento único que todavía no entendemos. A veces, muchos de ellos se juntan por miles para emigrar y flotar y saltar fuera del agua. No importa cuán grande sea una caja de vidrio, no es suficiente para esto. Umiak es solo un ejemplo de un narval que no puede prosperar en cautiverio. De hecho, ninguno ha sobrevivido. Los acuarios de todo el mundo finalmente reconocieron que sería extremadamente difícil y costoso mantenerlos. Número 5. Gorila de montaña. A lo largo de los años 1960 y 1970, se hicieron numerosos intentos de capturar y criar gorilas de montaña. Este era definitivamente el momento de los zoológicos para experimentar. Aún más inquietante, muchos animales adultos fueron asesinados con el fin de obtener bebés vivos para poder criarlos, según el Programa Internacional de Conservación del Gorila. Sin embargo, mientras que los gorilas de tierras bajas sobreviven en cautiverio, los gorilas de montaña no, incluidos los bebés robados. Actualmente no se conocen gorilas de montaña bajo cuidado humano. Las razones de la incapacidad de esta especie para prosperar en cautiverio no están claras, más allá del hecho obvio de que son animales salvajes que pertenecen a su hábitat natural. Algunas posibilidades son que los gorilas de montaña tienen necesidades dietéticas más complejas y están más afectados por el estrés y, por lo tanto, son más susceptibles a las enfermedades que los gorilas de tierras bajas. Aunque no hay gorilas de montaña en cautiverio, las personas que desean ver uno pueden realizar visitas guiadas por el entorno de los animales en Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo. Al menos por ahora, la pérdida del hábitat y las enfermedades son las principales amenazas para esta especie en peligro de extinción, pero la caza furtiva también es un problema. Número 4. Gran tiburón blanco. El gran tiburón blanco es otro experimento famoso y fallido. Esto decepciona a muchas personas, que comprensiblemente les encantaría ver de cerca a uno de los más terroríficos depredadores en un acuario local. Pero hay buenas razones para dejarlos en la naturaleza. Este gran depredador nunca sobrevive por mucho tiempo en cautiverio. Tan peligrosos como los grandes tiburones blancos son en la naturaleza, los acuarios no conservan a estas impresionantes criaturas principalmente por su seguridad. Los intentos pasados resultaron en que el gran tiburón blanco se negó a comer, necesitó ayuda para nadar y mostró otros signos obvios de angustia, como estrellarse contra las paredes de vidrio. Su salud inmediatamente comienza a declinar, y mueren después de pasar solo días o semanas en cautiverio. El tiempo más largo que un gran tiburón blanco ha sobrevivido en cautiverio es de 198 días, en el acuario de la Bahía de Monterrey, en California. A pesar de ser colocado en un enorme tanque de 3.78 millones de litros diseñado para animales de mar abierto, el pequeño tiburón joven no tenía suficiente espacio para nadar. Los grandes tiburones blancos viajan por todo el mundo. A medida que creció, sus necesidades dietéticas también se volvieron cada vez más exigentes. El acuario liberó al tiburón seis meses después de mostrarlo por primera vez porque mató a dos de sus compañeros de tanque, que eran tiburones de otras especies. En pocas palabras, los grandes tiburones blancos simplemente viajan demasiado naturalmente para hacer contenidos, incluso en un tanque extremadamente grande. Están constantemente en movimiento porque su consumo de oxígeno depende de ello, y por lo tanto, están acostumbrados a viajar grandes distancias en cortos periodos de tiempo. Y es algo que ningún acuario puede imitar de modo realista. El acuario de la Bahía de Monterrey finalmente terminó su gran programa de tiburones blancos en el año 2011. Un acuario japonés intentó exhibir un gran tiburón blanco en el año 2016, pero el tiburón murió después de tres días, y el acuario también terminó sabiamente su programa. Afortunadamente, los grandes tiburones blancos han sido tachados en la lista de potenciales residentes en estas instituciones, que aparentemente se han dado cuenta de que simplemente no sobreviven en cautiverio. Número 3. Rhinoceronte de Java. El extremadamente raro rinoceronte de Java endémico de Indonesia es el mamífero grande más raro del mundo. En promedio, alcanza más de 1.5 metros de altura desde el hombro y pesa casi dos toneladas. A pesar de su gran tamaño, esta criatura solitaria es increíblemente tímida y se alimenta principalmente de ramitas y frutas. El rinoceronte de Java está en peligro crítico, ya que la única población viable que queda en el mundo, entre 68 y 72 especímenes, viven en el remoto Parque Nacional Uyun-Kulon de Indonesia. El parque está cerca de su capacidad máxima para la cantidad de rinocerontes que puede contener, según Global Wildlife Conservation, y no hay ninguno en cautiverio. En el año 1883, el volcán Anak Krakatau entró en erupción, destruyendo gran parte del parque nacional y su entorno. El volcán está actualmente activo y entró en erupción en diciembre del año 2018, lo que resultó en un tsunami. Si bien ningún rinoceronte de Java pereció durante esta última erupción, su seguridad ante futuros desastres naturales está lejos de estar garantizada. No solo es poco probable que un turista o una persona común vea un rinoceronte de Java, sino que muchos científicos han viajado bastante lejos con la esperanza de ver uno y se han ido a casa decepcionados después de no haberlos encontrado. Además de ser rara, esta especie en peligro crítico es increíblemente esquiva y vive en un denso hábitat de selva tropical. Número 2. Golondrinas. Las golondrinas son aves realmente comunes e increíblemente versátiles que se pueden adaptar a una impresionante variedad de hábitats, incluidos prados, pastizales, bosques, praderas, parques, campos deportivos y jardines. Pero el cautiverio generalmente no es uno de ellos. Si bien las golondrinas ocasionalmente ocupan estructuras hechas por el hombre como graneros y pueden adaptarse decentemente a la vida en entornos urbanos, no son adecuadas para zoológicos o como mascotas, y no las hemos domesticado de ninguna manera. En otras palabras, prefieren hábitats abiertos que no restrinjan su movimiento y donde puedan entrar y salir cuando quieran. En palabras del naturalista David Misejovsky de la Federación Nacional de Vida Silvestre, las golondrinas están tan concentradas en volar y son tan delicadas que no prosperan en cautiverio. Otra razón por la que las golondrinas no son animales de zoológico es porque capturan su comida en el aire. Mantenerlas cautivas requiere una estructura aviar muy grande que les dé un amplio espacio para participar en sus comportamientos naturales de casa. Y los cuidadores del zoológico probablemente tendrían que liberar toneladas de mosquitos todos los días para que los atrapen. Estas estructuras generalmente también requieren ramas, árboles y arbustos que atraen los insectos para que las golondrinas se deleiten. Esto no significa que las golondrinas nunca se vean en zoológicos, pero son difíciles de cuidar y no son realmente una gran atracción. No es muy probable que las veas porque se conservan con menos frecuencia que muchas otras especies de aves. La golondrina es única en su capacidad de vivir cerca de los humanos sin tener la opción de prosperar en el encierro. Por otro lado, su capacidad de vivir junto a nosotros es limitada, ya que las actividades humanas están afectando notablemente a las poblaciones de golondrinas. Las golondrinas, como otros animales salvajes, no son inmunes a cosas como la contaminación, la agricultura, el cambio climático y la caza. Número 1. Calamar gigante. Si esperas presenciar un calamar gigante en persona en algún momento de tu vida, y además en cautiverio, te recomiendo que esperes sentado. Odio decepcionarte, pero hay muchas razones por las cuales esto probablemente nunca sucederá. Por un lado, los calamares gigantes se encuentran entre las criaturas más esquivas del reino animal. De hecho, hasta el año 2004, los investigadores solo tenían muestras muertas para estudiar. Este año, científicos japoneses capturaron la primera fotografía de un calamar gigante vivo. El primer video de uno en su hábitat natural se filmó en el año 2012. En junio del año pasado, un calamar gigante fue capturado por cámara en aguas estadounidenses por primera vez. Los científicos creen que hay millones de ellos en los océanos del mundo, a pesar de que rara vez se les ve. Además de ser tímidos, los calamares gigantes suelen vivir a profundidades entre 300 y 600 metros, y se cree que habitan hasta 3.048 metros de profundidad. Este hábitat de aguas profundas es otra razón por la que los humanos rara vez los ven. Los calamares gigantes también probablemente nunca se colocarán en los acuarios debido a su tamaño. El espécimen más grande encontrado midió 18 metros de largo y pesó casi una tonelada. Estas criaturas tienen el ojo más grande del reino animal, midiendo aproximadamente el tamaño de un plato. El conocimiento de los científicos sobre estas criaturas es extremadamente limitado debido a su naturaleza evasiva. Hasta las últimas décadas, el calamar gigante era más mítico que cualquier otra cosa. Se cree que el legendario Kraken, un monstruo gigantesco del folclore escandinavo que, según los informes, aterrorizó y destrozó barcos con facilidad, se formó como una aterrorizada explicación de los marineros por avistamientos de calamares gigantes. A menos que seas tan afortunado o tal vez desafortunado como uno de esos marineros, probablemente solo observarás a esta aterradora criatura marina en fotos o videos. ¡Gracias por ver el video! ¿A cuál de estos animales te gustaría ver en la vida real? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.